¡Hola! ¿Qué tal chavales? Bueno, soy Trenzano Corporation y hoy os traigo un nuevo truco aquí en Transit, ¿de acuerdo? Porque muchos de vosotros me estabais pidiendo que si ya no iba a subir algún truco de Transit, que por favor que subiera alguno. Bueno, pues esta semana os presento este nuevo truco. Es un truco para un solo jugador concretamente, pero bueno, pueden estar varios en la partida, uno haciendo el truco y los demás, pues pueden ir moviéndose un poquillo por ahí. Pero lo que pasa es que, bueno, no hay un sitio concreto donde ellos puedan ponerse, pero puede ser divertido, ¿de acuerdo? De todas maneras yo lo presento como truco para un solo player. Bueno, en primer lugar deciros que el truco es más complicado de lo que parece, ¿sabéis? No voy a pintároslo como un truco fácil porque no lo es, pero sí que es verdad que es un truco bastante curioso. Necesitamos una turbina y un escudo. A continuación, os he puesto la cámara en tercera persona, esta cámara de cine que tiene Call of Duty para que podáis ver al detalle lo que ocurre cuando conseguís hacer el truco, ¿veis? ¡Pam! Nos metemos justo en el maletero del coche. Y aquí os lo pongo pues en primera persona, como lo veréis en el juego, para que os hagáis una idea de las medidas que podáis tomar, os podáis orientar un poco a la hora de poner los objetos. Pero ya os digo que no es fácil, ¿de acuerdo? Tenéis que tirar hacia delante y soltar el escudo. Si se os rompe, como en este caso, lo bueno es que tenéis dentro el escudo y podéis volver a cogerlo sin ningún problema. Volvemos a coger el escudo, salimos fuera, la turbina siempre en la esquina, recordadlo, tiramos un poquito hacia delante y soltamos hacia atrás. Y nos tiene que hacer esto que estáis viendo en el vídeo, una especie de... como empieza a temblar la pantalla, ¿de acuerdo? A temblar, como que nos quiere sacar para algún lado. Entonces empezamos a saltar y así sucesivamente hasta que consigamos entrar en el maletero. Ya estamos dentro. Tened cuidado porque es un truco del cual podemos salir fácilmente y sin querer podríamos salirnos. Ahora ya podéis realizar rondas muy altas. Si teníais algún arma en la granja, pues cogedla. Podremos coger todos los bonus. Yo compré también los puños galvanizados porque cuando queréis salir a guardar dinero en el banco, pues siempre viene útil tenerlos para los seres de la niebla para que no os molesten tanto, ¿de acuerdo? El truco esta vez solo lo he testeado hasta la ronda 20. Ya sabéis que a mí me gusta profundizar muchísimo los trucos y llegar a rondas muy altas pero por circunstancias. O se me congelaba la play, o se me iba la voz del juego, o me pasaba alguna chorrada, ¿de acuerdo? Entonces decidí terminando en la ronda 20. Quiero darle las gracias también a dos suscriptores que me han ayudado con este truco. Drive437 y CJ Salami. Muchas gracias, ya dije que iba a dar la oportunidad a gente para poder colaborar conmigo y así es. Y recordar suscribiros, like, favoritos, para cualquier cosa. Poneros en contacto conmigo a través de Skype, por Facebook, por la Play, por nosotros queráis, ¿de acuerdo? Que yo en la medida de lo posible pues intentaré ayudaros y contestaros siempre que pueda. Un abrazo, sed felices y nos vemos en el próximo vídeo tutorial. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!